Raimundo Guzmán Corroviñas, candidato a diputado local por el Partido Acción Nacional. Es un verdadero gusto estar aquí con ustedes y con la audiencia. Pues mira, ¿quién es Raimundo? Yo soy un joven que ha trabajado durante muchos años por consolidar un trabajo social importante en Cuauhtitlán, Nizcali y en muchas partes del Estado de México. Yo soy licenciado en Derecho, soy maestro en Administración Pública, concluí mis estudios de la maestría en Ciencias de la Educación, estoy estudiando la maestría en Derecho Electoral también actualmente y bueno, antes del proceso electoral estaba como director general jurídico del Partido Acción Nacional en el Estado de México y bueno, la administración pasada estuve como regidor aquí en Cuauhtitlán, Nizcali. Entonces eres como con todas las maestrías que llevas, eres el encargado de poner todas las denuncias que han estado interponiendo, supongo. Bueno, en su momento sí, vinculándonos con el área jurídica, actualmente pues bueno, estoy dedicado al 100% en la candidatura, pero sin duda, bueno, estoy participando mucho en todo esto, la defensa legal del Partido Acción Nacional en todo el Estado de México, procedimientos sancionadores, atención de impugnaciones en procesos internos, externos, juicios de protección sobre los derechos políticos del ciudadano y demás. Y a propósito de todos los procesos sancionadores que hacen interpuesto, ¿cómo van? Uno, actualmente tenemos una audiencia, nos la fijaron, si no me equivoco, el día de mañana a las 7 de la noche, una audiencia por el procedimiento en donde se vinculó, no, perdón, el día sábado a las 7 de la noche, donde se vinculó a la publicidad de Liconsa, donde está la imagen de los candidatos del PRI. Esa se tiene próximamente la fecha de audiencia, desde luego pues eso lo está atendiendo la gente de la representación ante el Consejo General del IEM, pero extrañamente no vinculan a Liconsa, quien es quien está cometiendo la falta, entonces está metiendo una aclaración para que efectivamente se vincula al gobierno federal en esta violación electoral. ¿Ya huele a pan? Desde luego que ya huele a pan, Cuautlán Iscali ya huele a pan y eso se ve en todas las comunidades que hemos estado recorriendo. Afortunadamente la respuesta ha sido excelente de parte de la ciudadanía y desde luego que este 7 de junio se va a pintar de azul Cuautlán Iscali. El pan no hace trampa, Raimundo tiene la conciencia limpia. Desde luego que tenemos la conciencia limpia y el pan, sabes que es un partido de propuestas, es un partido que trabaja y que tiene una propuesta muy clara para cambiarle el rumbo a Cuautlán Iscali. Lamentablemente han salido todos estos audios, que han ensuciado mucho la campaña, que se comas ataques y entre esos ya te tocó a ti, ya también estás ahí, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál es tu posición frente a todo esto? Mira, como lo comentamos en la conferencia de prensa con Carla, sin duda se trata de un tema de una ilegal intervención telefónica manipulada y apócrifa, que sin duda no se reconoce ese contenido, es evidente que hay una desesperación de aquellos que saben que van a perder el poder en Cuautlán Iscali y están haciendo todo lo necesario para manchar al Partido de Acción Nacional y bueno, quién sabe con qué más vengan. La gente ahorita vemos que dentro de estas mismas campañas atacan a Axel García, atacan al pan, pero yo no lo veo mal, ¿es correcto sentarse con un líder transportista? Yo lo que comenté incluso en la misma conferencia de prensa, yo considero que todo aquel que tenga la voluntad de gobernar y quiera ser un gobernante serio, tiene que sentarse con todos los actores políticos. Si hay problemas en Iscali con Tianguis, tendrá que hablar con las organizaciones, si hay problemas con el transporte, tendrá que hablar también con las organizaciones de ello. Nadie que sea serio, un político serio puede dejar de hablar, si no pasa lo que pasó en Cuautitlán Iscali con esa golpiza que le propinó el gobierno a los voteros voluntarios por negarse a dialogar. Lo que necesitamos es una presidenta municipal que dialogue con todos y sin duda eso tendrá que hacerlo durante el ejercicio de su gestión, pero desde luego que no hay ninguna alianza ni nada por el estilo como lo quisieron hacer, con todos los actores políticos y sociales se tendrá que hablar. Hay cosas que la gente a veces se le olvida un poco, no las sabe, como que la cosa del transporte pues ni siquiera le toca al ayuntamiento. Tú que vas a la legislatura local, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo se puede transformar esto que, pues quieran o no? Pues a la gente le duele, lástima y por eso también se queja. Claro, mira, el Partido Acción Nacional, el grupo parlamentario actual, impulsó una ley de movilidad. Esa ley de movilidad la estaremos retomando y desde luego viendo lo necesario para que se pueda regular claramente el transporte también se involucre a los gobiernos municipales, porque es lamentable que un gobierno municipal no tenga nada que ver con el transporte cuando desafortunadamente las problemáticas o la falta de derroteros o de rutas afectan directamente a la población de Iscala y al gobierno más cercano, que es el gobierno municipal. Lo que se requiere es que en esa movilidad urbana se sienten canales de comunicación con los diferentes, no sólo con los transportistas, sino también con la movilidad en bicicleta, con diferentes esquemas de movilidad, de transporte masivo y de vialidades para que se pueda estar teniendo unas soluciones muy claras para nuestro Estado. Hablabas de bicicletas, ciclovías, hemos tenido aquí ya varios candidatos, la mayoría de los partidos, digamos chicos, nos ha dicho no, no me gustan, no sirven. ¿Tú qué dices? Mira, yo creo que en el análisis de las políticas públicas tenemos que ser serios. Yo considero que una ciclovía tiene que tener una lógica para ir a los negocios, para ir a los centros de diversión, para ir también al transporte masivo. Creo que la de Cautilán y Iscala no reúne sus requisitos. Eso competirá al gobierno municipal para estar evaluando si se modifica o si está bien planteada. Pero sin duda yo lo que considero es que tenemos que apostarle también a una movilidad en bicicleta que tenga algún sentido para que esa movilidad nos dé la posibilidad de dejar de usar nuestros autos, dejar de usar bicicletas, dejar de usar transporte público y utilizar más bicicletas. Lo importante es que deben ser cambios paulatinos y a la par se tiene que atender no sólo el hacer ciclovías, sino también en dar mantenimiento a vialidades y generar algunas modificaciones a las vialidades que generen una mejor circulación y también que el transporte cuente con una mayor eficiencia para atender a la ciudadanía. Hoy peleas contra Karim Carvalho. No sé si es el alcalde más repudiado, eso no lo sé, pero sí por lo menos es el más controversial, eso sí es seguro. ¿Es el rival más fácil o el más difícil? Yo creo que no hay elecciones sencillas, nosotros estamos conscientes de que estamos jugando contra la estructura del gobierno municipal, del gobierno estatal, del gobierno federal, todo el gobierno de las tres esferas está involucrado en esta elección. Ya viste esa triste acción del gobierno federal repartiendo pantallas en complicidad con el PRI en el auditorio Enrique Batis, donde de hecho lo sacaron a ustedes. Desde luego esas son acciones desesperadas que hace el gobierno porque saben que van a perder el poder. Nosotros no vemos una elección sencilla, sin duda todas elecciones tienen sus complejidades y más con las prácticas que suelen utilizar nuestros contrincantes. Lo que sí es claro es que la ciudadanía en Codicléniz Cali quiere un cambio de rumbo, están cansados de este pésimo gobierno y su mal gobernante. Saliste precisamente aquí en unas transportadas diciendo que la gente quiere ver a Karim en la cárcel. Eso me suena más o menos así, precisamente al exalcalde, ¿no? En su momento como regidor decía que iba a meter a Alfredo Urán a la cárcel, también a David Ulises a la cárcel y bueno, vemos a los dos caminando ahí, ¿no? ¿No te suena igual a más o menos no te estás portando igual que la gente? No, mira, yo no estoy diciendo que nosotros lo queremos ver en la cárcel. La ciudadanía es lo que nos piden las visitas. Nosotros hemos tocado miles de puertas en Codicléniz Cali y esas miles de personas con las que hemos hablado nos dicen que no tiene vergüenza, que el dinero, que los mil novecientos millones de pesos no se aplicaron en lo que se debían aplicar, que las patrullas están muy mal, que no hay luminarias, que estamos llenos de baches, que no se podaron las áreas verdes. La ciudadanía considera que se hizo un mal ejercicio del gasto, ¿no? Lo que sí estaré muy pendiente en la diputación a través del órgano superior de fiscalización es en la fiscalización de Codiclániz Cali y también de otros municipios donde se presumen malos manejos. Lo importante aquí es que se puede estar transparentando el gasto público y por eso el PAN propone unos observatorios ciudadanos, para que no sea solo el gobierno el que dice que está cumpliendo o no está cumpliendo, sino que seamos los ciudadanos organizados quienes vigilemos ese actuar del gobierno. Porque es muy fácil autoevaluarse y autopremiarse, y si tú escuchas a Karim o escuchas a sus directores, ellos dicen que cumplieron, pero bueno, ¿qué dicen los ciudadanos? ¿Cómo ve la ciudadanía? ¿Si cumplió el gobierno o no cumplió? Y eso es justamente lo que queremos con los observatorios ciudadanos para que podamos estar teniendo este contacto y que los problemas que tenga el gobierno se atiendan rápido y no que crezcan como hoy está pasando. Bueno, vemos aquí varias cositas, a lo mejor tú tienes más información. ¿Cómo es todo de las teles? Esto, sumado a… me dicen que ahí hubo y siguen habiendo reuniones en Santa María, ahí en la quebrada, donde se hacen reuniones chiquitas, llevan a gente, les dan mil pesos, reuniones de tres horas, sin grabadoras, sin teléfonos, y también, pues también, ¿qué otra cosa? Ah, también que están comprando ya conciencias panistas para el 7 de junio. Mira, el PRI ha anunciado y ha dicho en corto y con muchos ciudadanos también que ven la elección perdida y que van a hacer acciones desesperadas. Esto sin duda son acciones desesperadas. Es lamentable que las instancias de gobierno se presten a la utilización del recurso público en favor de un partido político y sus aliados. Lo que nosotros vamos a estar haciendo es, desde luego, las acciones legales para poder estar atendiendo esto. Sin embargo, es claro que, como no se ven favorecidos por la voluntad ciudadana, lo que quieren es comprar, y ellos lo han dicho fuerte y querido. Al que no convencen, lo compran. Y yo estoy convencido de que la ciudadanía no se va a dejar comprar en esta elección porque estamos cansados y necesitamos un cambio de rumbo. ¿En tiempo de reelecciones vas a buscar reelegirte? Pues mira, paso a poquito, paso a pasito. Ahorita lo que queremos es estar reuniendo, llegando a esta primera etapa, realizando un muy buen trabajo legislativo, una excelente labor social y de gestión, y ya más adelante estaremos evaluando los proyectos. ¿Cuál va a ser el parámetro? Así como decías que los directores se aplauden solitos, ¿cuál va a ser tu parámetro para decir si voy o no voy? Mira, desde luego el contacto con la ciudadanía, pero eso ya será en su momento. Yo lo que sí te puedo decir es que en el Partido de Acción Nacional nos gusta terminar los cargos. Yo fui regidor, electo, y estuve como regidor hasta el final del periodo. Hasta el día 31 de diciembre del 2012 fui regidor. No como otros que han dejado regiduría y luego dejaron la diputación y luego dejaron la presidencia para regresar a la primera, a la chamba anterior. Nosotros lo que creemos es que la ciudadanía coautlán de Cali quiere un ejercicio serio de poder, de un ejercicio serio de gobierno y que quienes están en los cargos públicos cumplan con su responsabilidad. ¿Cuáles son tus propuestas? ¿Qué le vas a dar a la gente en tres años? Desde luego el impulso a ese sistema estatal anticorrupción para que los ciudadanos tengan una mayor participación ciudadana, impulsar también la fiscalización en tiempo real. Que al ciudadano se le fiscaliza hoy en día en tiempo real. Si no presentas tu declaración mensual, está haciendo algo luego. ¿Por qué no pasa eso con el gobierno? Tristemente al gobierno lo fiscalizan hasta el siguiente año. Necesitamos un trato igualitario, ciudadanos y gobierno. Y eso es lo que estaremos impulsando. Sin duda va a haber resistencias, desde luego. Pero no solo lo vamos a hacer en el PAN. Lo queremos hacer en equipo con muchos ciudadanos, con organizaciones, para darle mucha seriedad a estas propuestas y también lograr que se materialicen. Desde luego también impulsar cambios en la ley de seguridad ciudadana. Hoy desafortunadamente existe una obligación para los presidentes municipales de invertir en tecnologías, en capacitación, pero tristemente no lo hacen muchos. Como el caso de Iscali, que se ha desmantelado la academia de policía, los botones de enlace, los GPS en patrullas y entre otras cosas, las videocámaras. Lo que necesitamos es que al presidente municipal que no cumpla, se le sancione. Es su obligación y no es su dinero. La revocación del mandato, por favor. Nosotros en el PAN impulsamos esa propuesta. Fue parte de la reforma política propuesta por Calderón, que desafortunadamente las otras fuerzas políticas se opusieron. Nosotros estamos conscientes de que se tiene que buscar la posibilidad de tener revocación del mandato, además quitar el fuero a los diputados. A mí me parece una burla que haya servidores públicos que buscan el fuero como una protección para que no les pase nada por lo malo que hayan podido hacer. El fuero ya no tiene razón de ser. Vamos rápido a respuestas breves. Lo primero que te pasa en la mente, ¿ok? Seguridad en Iscali. Falta. Transporte público. Necesita mejorarse. Axel García. Líder de transporte. Justicia en Iscali. Insuficiente. Administración 2013-2015. Deficiente. Karim Carvallo. Pésimo alcalde. Alfredo Durán. Exalcalde. Enrique Peña. Presidente de la República. Situación del país. Pésima. Vamos a hablar un poquito de tus contrincantes. Claro que sí. También igual lo que se te venga a la cabeza, si puedes ahondar un poquito más, no hay problema. Karim Carvallo. Peor alcalde de Coahuila, Iscali. Marco Antonio Ramírez. Iniciando una carrera. Lidia Ramos. Lidia Ramos, regidora. ¿Por qué votarías que no fueras tú? Pues tendría que pensar muy bien mi voto y escuchar sus propuestas. Yo sin duda, si no fuera yo, votaré por el candidato del Partido de Acción Nacional. Ok. ¿Qué propones para Iscali y qué te hace diferente de tus contrincantes? ¿Qué propongo para Iscali? Bueno, lo que planteábamos son propuestas que estamos bajando también para, desde luego para Coahuila, Iscali, que van muy de la mano con el proyecto de Carla Fiesco. También impulsamos, queremos impulsar un sistema educativo de calidad y educación a distancia, fortalecerla. Es muy triste que mucha gente esté trabajando y no puede estudiar. Lo que queremos es que aprovechemos esas tecnologías y enfocarnos para ese nuevo cambio generacional y también que se fortalezcan los esquemas de participación ciudadana y de seguridad en Iscali. Desde luego, también atrayendo inversión y con ello generando empleos. Que tristemente, ante la terrible situación de la inseguridad y la gran corrupción que impera, ya las empresas están yendo a Coahuila, Iscali, y las industrias se están convirtiendo en bodegas. Tenemos que trabajar de la mano con Carla, con el proyecto municipal, para lograrlo. ¿Qué me hace diferente a los otros candidatos? Sin duda, la preparación que tengo, el trabajo social y la trayectoria también política que tengo, que es una trayectoria limpia, que no todos pueden estar teniendo en esta contienda. Ok. Un minuto para que le digas algo a la gente. ¿Por qué tienen que votar por ti? En Coahuila, Iscali, estamos en el peor momento de la historia. Nosotros tenemos que lograr ese cambio de rumbo con propuestas serias como las que expusimos. Y desde luego, si ustedes consideran que el gobierno actual cumplió, pues bueno, a lo mejor tienen clara la opción que tienen. Nosotros estamos conscientes de que no es así. No cumplieron ni en seguridad, ni en bacheo, ni en luminarias, ni en poda de árboles, ni en mantenimiento a patrullas, a camiones de basura. Lo que necesitamos son gobiernos que cumplan, que hagan su chamba, que no abandonen lo básico. Y por ello lo vamos a hacer en ley. Vamos a estar obligando a los presidentes municipales a invertir, a cumplir con sus obligaciones y si no, impulsar esa revocación del mandato. Perfecto. Muchísimas gracias, Ray. Gracias por venir. Te voy a decirle a la gente que todavía no tenemos entrevistas partidas para lo cual es, pero lo más seguro es que vamos a tener algo ahí. Y de antemano, pues invitar a la gente a que vaya a votar. Creo que es una de las armas más poderosas que tenemos como ciudadanos para exigirle a ustedes que ustedes se comprometieron. Y decirles que básicamente también los invitamos para que esto se quede en YouTube y pues a lo mejor en tres años te lo vamos a echar encima. Claro que sirve. Y mira, lo importante también es invitarle a la ciudadanía a que vote, que se informe de las propuestas de los candidatos, que se informe de su trayectoria, que se informe de qué clase de personas son. Eso es lo importante. Porque si no votan, los beneficiarios van a ser los mismos, los que están gobernando. Necesitamos salir a votar. La elección es una elección de dos. De los que están y que pueden hacer más profundo el bache en el que estamos. O la propuesta del cambio de rumbo que encabeza el Partido de Acción Nacional, que es un cambio con propuestas serias y que estaremos al escrutinio público para lograrlo. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos despedimos aquí y bueno, pues hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.